Buenas noches, estamos aquí sentados en la mesa del rato, con mis compañeros expertos en analistas en el tema del anime. Así es mi querido Luis, esta asilarante, emocionante, bueno el chiste es que es anime en el cabrón, esta es su sección, anime. Bienvenidos una vez más a Auditesta, soy Guillermo Mix, Aysen Sobske, Guillermo Mix, hola. Y bueno, como ya vieron estamos en anime, con nuestro experto Aysen Sonsaka. Y en este nuevo año les trago lo más largo del mundo. Nadie se va a comer la... ¿Por qué? Nos trago lo más nuevo del mundo. ¿Se quedó grabado? Y nos queda... Tres nuevos animes, si no es de este nuevo año es del último que han sacado y... Muy buenos. Muy buenos. O sea, como si no es de este nuevo año es del último que han sacado. El último que han sacado de... O sea, porque todo es... Del año nuevo. Vámonos en anime por temporadas. Es que hay estrenos de animes en verano. ¿Cómo? Ese güey está en el año del... De Japón... De verano. Es que se va en verano. Es que se va en verano. Verano en japonés. En la noche. Ah, ya, ya, ya. Por ahí hubieras empezado. Claro. Entonces... Nuestro primer anime se llama... Eh... Nanaktsu no Taisai. ¡Salud! ¡Sí! ¡Desparten! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡El pendejo! ¡Entonces odore a la media vuelta! O en inglés de Deville... 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 This is Tommy Versanity. De Seven Darkly Saints. O... Los... Siete Pecados Capitales. Ah, ¿ya habla de religión? No, no tiene nada que ver de religión. Nada más el título. Eh... Esta historia se centra en un mundo donde... Donde hay... Guerreros que tienen un poder... Algo... Algo mágico, ¿no? Eh... Se llaman los guerreros sacros. Entonces... ¿Sacro lombar? Estos... Estos... Guerreros tienen un poder mágico... Propiedad de religión. Y todo lo demás. Entonces se supone que en el pasado... Hubieron trece... Siete guerreros... Trece... No sé por qué dije trece... ¿Por qué dije trece? Porque era trece número de suerte o algo así, ¿no? Sí, ¿verdad? Eh... No, hay siete guerreros... Que en el pasado... Se supone que traicionaron al reino... No, es que sí lo relacionó con lo de hace mucho, ¿no? De los trece discípulos... No, bueno, de hecho... Son siete los trece discípulos... Fueron palabras del Señor... Y para muestra que hay un pedazo del video... Sí, pero bueno... Son siete porque son siete pecados... Son siete pecados... ¡Oh! ¡Oh, mira! Si estudió... Eso es bueno... Y lo estudió más que el dueño de la sección, ¿eh? Yo pensé que eso no tenía la que ver... Sí... Arte Sacro es... Cuando ven una iglesia así... Adornada... No... Entonces si digo... ¿Me duele el Sacro Lumbar? Bueno... No sé por qué dicen hueso Sacro... Pero a lo mejor tiene que ver algo... Pues parece alguna cruz... O algo así... El chiste es que... O sea... No sé cómo están vestidos los personajes... Pero deben de tener algo... Tienen como armaduras... Suposamente... De época medieval... Exacto... Más o menos parecida a la época medieval... Eh... Y también tienen algún tipo de relación... Por ejemplo... Con esa época... Con el rey Arturo... Con ese tipo de cosas... Porque de hecho sale... Pidiendo ayuda... A este tipo... A este tipo de guerrero... ¿Pidiendo qué? ¿Ayuda? Ayuda... Espérate acá... No estamos con los nombres... Ayuda... Entonces... Bueno... Ya pedimos algo nuevo en Japón... Ayuda... Ayuda... Es algo así como pedir ayuda... Entonces... Eh... Estamos en esta mesa de debate seria... Por favor señores... Ah chingada... ¿Quién era la mesa de la cantina? Por favor... Eh... 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 ¿En dónde iba? Sí... En ningún lado... Aquí he estado todo el tiempo... Eh... Ah... Eh... Bueno... Entonces... En el pasado hubo... Este... Siete guerreros... Que mataron a... Al... Al gran maestro Sacro... ¿No? Y entonces... Por ello... Fueron exiliados... Y después... Mucho tiempo después... Ya fueron... Este... Puestos... Digamos... Como en un tipo... Cazarecompensas... ¿No? Ajá... Fueron puestos... Ah... Ya contengan ese pinche teléfono... Carajo... Puta madre... Y entonces... Este... Había recompensas... Por sus cabezas... Este... Vivo o muerto... Entonces ellos no tuvieron que dispersar... Entonces la historia se centra en que... Cada uno de ellos tomó su propio camino... ¿No? Y entonces... La princesa de este reino... Eh... Hubo como un coplo... Acá hay como... Un coplo... Si... Si... Voto por voto... Hubo como un coplo... Y entonces... Este... El reino... Que se llamó un coplo... Si... Entonces el reino se vio así como... Como involucrado en un problema... A tal grado de que se escapa la princesa... Para buscar ayuda de estos... Digamos... Este... Guerreros sacros... Exiliados... Que... Aparte de ser exiliados... Pues... Pasaron a ser leyendas... De que eran los más poderosos... De estos tiempos... ¿No? Entonces... Busca ayuda de ellos... Encuentra a uno de ellos... Que es... Digamos... El capitán... De todos ellos... El capitán... Y entonces... Le expone su problema... Y todo... Y entonces... Llegan al acuerdo... O a la promesa... De que... Eh... Van a tratar de arreglar su problema... Entre los dos... Pero para eso... Tienen que juntar a los siete... Pecados capitales... Entonces... Esa entrada que... Tienen que pasar por... Distinto tipo de luchas... Es como una historia... Shonen... ¿El Shonen... ¿De qué se trata? No sé... Que tienen... Así... Que ellos dicen... Ahora sí... Ustedes fueron poderosos... En su tiempo... Pero ahora... Son... Basura... Con respecto a mí... ¿No? O algo así... Entonces... Este... Van encontrándose... En el camino... Peleas... Y aparte... Uno de los... Un miembro de los siete pecados capitales... Que también se reúne... En esa... Odisea... ¿No? Por la que van recorrendo... Y entonces... Este... Al final de cuentas... Están en tu programa... Tienen que llegar al castillo... ¿No? Donde... Donde está el rey... Porque ahí está el complot... ¿No? Y entonces... Tienen que dar boca... A los dos maestros... Porque aparte del rey... Están los dos maestros sacros... Que... Este... Que son los que dirigen... Digamos... A la... A todo... A todo el... Comando de los guerreros... ¿No? Digamos que son como... El comandante... El capitán... Los líderes... No... Entonces... Tienen que pelear... Contra ellos... Y tienen que demostrar... De alguna forma u otra... Que ellos... En realidad... Son... Tápense los oídos... Inocentes... Ante el pecado... Que cometieron... En el pasado... Y entonces... Eso lo demuestran... Lo tienen que demostrar... Y... ¿Cómo? Derrocando al gobierno... O haciendo que el gobierno... Que el rey... Que esté ahí... Pasa así... A manos de... Que realmente... Le pertenece... ¿No? Esta serie... Cuesta de 24 episodios... Primera temporada... Lo repito... Primera temporada... Porque... Se supone que... Al final... Hay... Hay... Los últimos... Los últimos episodios... Sale un rey... Que se hace llamar... Rey Arturo... ¿No? Casi... Haciendo también... Mmm... Una... Reseña... De también... De... De las épocas medievales... De... De Arturo... Y de hecho... Viene acompañado de un mago... ¿Cómo cree que se llama el mago? Pues... Merlin... Entonces... Tiene así... Como que... Ese tipo de... Reseñas históricas... ¿No? Eh... Lógicamente... Todo ficticio... No quiere decir que todo eso pasó... Entonces... Sería cabrosísimo pensar... Que existe... No sé... Wey... Este... Pokémon... No sé... En serio... Continúe... Qué pinche chistoso era... De la vez empezamos... Entonces... Hablar de arriba... Sí... Me interrumpió mucho... ¿Eh? ¿Ah, sí? Mucho tiempo... Yo más veo... Hay que... Tienen que exponer la seriedad... Entre todo... Ajá... Entonces... Digamos que es la primera temporada... Eh... Para este nuevo año... Se ha anunciado... Una segunda temporada... Que es donde van a ir... A ver... Qué problema tenía... Porque él le pide ayuda... Y dice... Ah... Sí... Te vamos a ayudar... Pero... Entonces... Me pone que... Que... El final... Digamos que... Cuando tú lo ves... Pasan los créditos... Y es como si fueran... Las últimas películas de Marvel... ¿No? Que pasa... Este... Pasan los créditos... Y hay otro pedazo de... De escena... ¿No? Que es donde ven... Lo de... Lo que realmente... Está pasando con el mal... Y... No sé... Y entonces... Este... Esta segunda temporada... Está anunciada... Para este año... Sin embargo... No hay fecha exacta... Pero... Espera... Está en Netflix... Lo totalmente doblada... En español... Y... Sin... Censura... Que es lo mejor... Porque hay mucha gente... Que... Que ve que... Alguna serie... Está doblada... En español... Últimamente... Y ya no la quiere ver... Porque... Seguramente... Está... Diferente... Digamos... A las otras empresas... Que doblan... Eh... Pero para cadenas... Digamos... Como Cartoon Network... Como... Las abiertas... ¿No? Entonces... Netflix... Es otra cosa... Aparte... Bueno... Puede contratar... A esos actores de doblaje... Pero... Pero que ellos doblen... Totalmente... Como es... ¿No? Que no quiten escenas... Y que no quiten palabrotas... De hecho... El palabrotas... Ahí... ¿No? Cuando tú te sientes... Frustrado... ¿Qué dices? ¡Chica su madre! ¡Cáspita! ¡Puta madre! Sí, ¿no? Sí, sí, sí... Cuando vas perdiendo... Cuando el machiste de FIFA... ¿Cómo dices? Me llevo al... ¿Cómo dices? Cuando... Cuando vas perdiendo... Cuando vas perdiendo... No... No me acuerdo... ¿Qué dices? No me acuerdo... Bueno... La primera temporada... Tiene 24 episodios... Vean... Están dobladas... Si les da huevo al día... Vean... La doblada... Si no... Si la prefieren... Ayer está doblada... Si la prefieren... Si la prefieren... Si la prefieren doblada... Me hablan... Me... 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 Bueno... ¿Cuántos streams? La... Hoy sí le doy... Cuatro y media... Hay buena... Hay buena acción... Hablando de las estrellas... Hay buena acción... Hay buena acción... Cuatro estrellas y media... Cuatro y media... Ay Dios mío... A falta de recursos... Tuvimos que emplearla... A sudadero... De verdad... Si... Parece lo traje... Yo siempre lo tengo preparado... Pero aquí está el fresa... De la producción... ¿Por qué no nos han entregado... Una pantalla... Estilo... Tienen un precio... ¿Cómo no? Sí... Se lo está clavando todo... Se lo está clavando todo... Como para él... Bueno... Fíjense que me tienen... Sin pendiente... La... La segunda entrega... Y es una de las más interesantes... Que he visto en los últimos tiempos también... Eh... Se llama... Shingeki no Kyori... Pregúntenos... ¿Qué es el margen? Shingeki no Kyori... ¿Shingaste a quién? O en español... El ataque de los titanes... ¡Ah! Ya decía yo... Pero yo... Yo... Este... Creo que está rompiendo la silla... Yo lo traduciría como... El ataque de los gigantes... No... Ah... Es tu raya... Perdón... Me confundí yo... Me confundí yo... Ya... Si... Adelante... Esta es una serie... Eh... Te voy a admitir... Que todavía no la he terminado de ver... Sin embargo... Voy como... Un poquito más de la mitad... Me ha dejado muy atrapado... Entonces usted imagínese... Que por alguna... Por alguna causa desconocida... Hay unos tipos monstruos... De forma humanoide... Gigantes... Marco... Eh... Digo que son como humanoides... Porque... Lágicamente tienen forma humana... Podría decir... Podría decir que son humanos... Gigantes... Ya decía yo... Por eso la palabra... Humanoide... Si, si, si... Podría decirse eso... Pero no... Porque son como monstruos... Porque... Aunque tienen esa forma... No tienen la capacidad de razonar... Ni de hablar... Ni de nada... Entonces se actúan... Ustedes son monstruos... Como zombies... Actúan por instinto... Como zombies... Y entonces... Son... Humanoides... Gigantes... No... Son humanoides... Gigantes... Bueno... Son... Humanoides... Gigantes... Güey... Entonces... Pero para esto... Hay... Diferentes... ¿Qué haces? Hay de... Nueve metros... De dieciséis... Y los más grandes... De veinticinco metros... Ya los... ¿Seguimos hablando de albercas? No... De los gigantes... Ah... Ah... Que no era de Coratoga... No... No... Entonces se supone que... Que... Que estos... Que estos monstruos... Estos gigantes... Eh... Existen... Para comer humanos... Ah... Entonces... Estos humanos... Por alguna razón... Hicieron... Eh... Se protegieron... Con una... Una especie de... De muro... No... Eh... De diferente... Resistencia... No... Entonces... Hay tres tipos de muro... El último muro... Es el más resistente... Entonces... El primero... Es el menos... No... Entonces... La historia... La historia... Empieza... Cuando... Estos humanos... Viven ahí... Encerrados... Y afuera... Te muestran... A todos... Estos gigantes... Tratando de desnudar el muro... Para... Tratar de entrar... Y comerse a esos humanos... No... Supongo que habrá... Distintas... Distintas... En todo el mundo... Distintas formas de... Eh... Distintos... Digamos... Eh... ¿Cómo se dice? Refugios... De ese tipo... ¿No? En distintos lugares... Entonces... Se supone que hay... Otro tipo de... De... Gigante... Que... Se llama como... Centinela... Que tiene poder... Otro que... 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 Que tiene mucha velocidad... ¿No? Entonces... En el primer episodio... Se trata donde... Estos centinelas... Destruían el primer muro... ¿No? Y entonces... Ya invaden... La primera parte... Donde hay casas... Están viviendo los humanos... ¿No? Para esto... Los humanos... Como saben... Que es... Que ellos... No están hasta arriba... De la cadena alimenticia... Si no están... Un... Un escalón abajo... También... Tienen que... Ser... Este... Imaginativos... Y tratar de defenderse... ¿No? Para eso... Tienen su propia patrulla... Pero... Este... Tienen que idearse... La forma de atacar... ¿No? Tienen sus cañones... Y demás cosas... Que no... Que realmente... No les hace... Eh... Digamos... El mayor daño... Este tipo de gigante... Tienen solamente un punto débil... Que es... Digamos... Que es en la parte de atrás del cuello... ¿No? Entonces... Si tú les... Si tú les... Dañas la parte de atrás del cuello... Ellos... Este... Pueden morir... Es lo único que tienen de información... ¿No? Pero para esto... No es... Este... Fácil... Derrotarlos... Pues... Imagínate... ¿Dónde vas a llegar al cuello... De un güey de nueve metros? Es el de ustedes... Estamos seriamente serios... Entonces... Ellos tienen como si fuera un tipo de propulsores... Con unas... Con un tipo de correas... Que se... Que cuando tú las avientas... Se pegan a los muros... Y entonces... Te sirven como un propulsor... Para llegar hacia el cuello... ¿No? Entonces... Tú debes de tener esa habilidad... Para poder hacer... Calmar obras... De esquivar... A los ataques de los... De los gigantes... Y poder derrotarlos... Lo mejor de esta serie... Es que... Hay personajes... Con los que te puedes encariñar... Pero no... No... Por mucho tiempo... Porque pueden morir... Únicamente... El... El protagonista... Pues... ¿No? 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 Pero hay otros... Que pueden decir que... Son... Personajes importantes... ¿No? Y el siguiente episodio... Pues ya no existe... Ya se murió... ¿No? Ya fue... Eh... Calito... Es una muy buena serie... También... Este... Un poquito... Digamos... Un... 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 Porque si... Hay escenas donde si se nota que... Que... El gigante ya tiene al humano acá... Imagínate... Una... Cabeza ahí... ¿No? O la mitad del güey así... ¿No? Que lo alcanzaron a rescatar... Pero se lo comieron a la mitad... Ah... Perdón... Bueno... Esta... Esta también le podría dar... Cinco estrellas... Cinco estrellas... Porque no he visto el final... Pero... Muy buena serie... Se las recomiendo... Eh... Hay una... Hay una... ¿Sabe usted qué es una... Action? A ver... Este... Una... Así es... O sea... Una película de seres humanos... De esa historia... ¿No? Eh... Acaba de salir... Muy buena serie también... Y... La última serie... Eh... Shingeki no Kyojin... Mmm... ¿Ya se la grabó? No... ¿Te va a acordar? No... Night... O... Sidonia... Los caballeros de Sidonia... Los caballeros de Sidonia... Pues menos... Entonces... Esta es una serie de género... Meca... ¿Se acuerdan? Meca... 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 No... Mecano... De robots... Como más señor Zeta... Entonces... Esta serie se sitúa en un... Eh... En un tiempo futurista... ¿No? Donde hay unos... Este... Tipos de monstruos... Que se supone que atacaron... Y destruyeron todo el sistema solar... Y entonces... Este... Los humanos... Como una forma de... Por una forma de supervivencia... Pues viven en tipo naves... Pero naves gigantes... ¿No? Es como si fuera... Su propio planeta... Entonces... Ellos... Eh... Tienen que entrenar... A toda su población... O a la mayoría... Para ser pilotos... Eh... Pilotear robots... Para pelear contra estos monstruos... Porque podrían... Eh... Atacar las naves... Y destruirlas... Si se acabaron con las manos... ¿No? Eh... Esta nave se llama Sidonia... Entonces... Se supone... Que en el pasado... Hubo un gran... Eh... Piloto... De robots... Pero este piloto de robots... Eh... Por alguna cuestión... Se escondió... Y se escondió... Lo mismo... En las profundidades... De la nave... Entonces... Se aisló... Tuvo un nieto... Entonces... Fue a vivir con su nieto... Él murió... Y su nieto... Pero... Yo se me di cuenta... Que era como una persona... Que vivía... De... En... En las alcantarillas... ¿No? Digamos... Y se limitaba... A depurarlos... Claro temprano... Se le acabó el a dos... Y tuvo que salir a la superficie... Entonces... En la superficie... Él tenía prohibido subir... Por su abuelo... Pero... Por instinto... Pues tenía que subir... A buscar comida... Entonces ahí lo encuentran... Se dan cuenta... Que este... Es el nieto... De este famoso piloto... Y que... Este piloto... Estuvo... De alguna forma... O otra... Había sido entrenado... Por su abuelo... Que habían simulaciones... Simuladores... Y la chica de la vacuna... No de tanta tecnología... Como la que tenían... Allá arriba... Pero... Él tenía ese... Ese tipo de información... ¿No? Entonces... Se supone que... A él... Lo adoptan... Y luego... Luego le dan... Este... La madre más chida... Que tiene... Porque... Sabe... Que tuvo... Digamos... La enseñanza... De su abuelo... ¿No? Y entonces... Eh... Poco a poco... En lo que va familiarizándose... Con los nuevos controles... Y todo... Es como si tú tuvieras... El Xbox 360... Y tienes el One... Que tienes que familiarizar... Con los controles... No son los mismos... Pero... Pero algo cambia... ¿No? Eso es lo que pasa... Entonces... Eh... Esto genera envidia... Alrededor de todos... Los demás pilotos... ¿No? Dicen... Hemos estado estudiando... Estudiando... Y llega un wey... Que de la nada... Nos toma el... Nos toma la delantera... Y toma el mejor robot... Que tiene... ¿No? Si le ha pasado a usted... ¿No? Digamos... En la vida académica... ¿No? Eh... Mmm... ¿Qué dices? Ah... Me estoy estudiando... Estoy estudiando... Llego un wey... Pero... Son cosas de festín... Eso pasa igual... Genera las envidias... Los rencores... Y todo... Pero él... Se supone que la historia tiene que... Eh... Avanzar... Donde él se tiene que ganar... Tanto el respeto de sus compañeros... Como el de... En los que les dieron... A Erlen... En los que depositaron a Erlen... De la confianza... Al final de cuentas... Él tiene la misión... De defenderlos... Contra estos monstruos... De ellos... También es una... Esta es una serie corta también... Eh... Totalmente producida igual por Netflix... La pueden encontrar ahí... Tiene 12 episodios solamente... Este le doy... Tres estrellas... Está casi en los rojos... Pero sí pasa... Porque hay algo verde ahí... Entonces sí pasa... Sí... 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 Entonces... Es más que evidente... La cámara loca... Ya... Esto es de HD... No es necesario... No es necesario... No es necesario... No es necesario que... Incluso... Incluso... Le da un acercamiento... Productur... Por favor... Al chinde... No tenemos camarógrafo... El productor lo hace todo aquí... Bueno... Precisamente... Vamos a pasar a la... A la canción... Porque usted está durmiendo aquí... Y ya me lo vi... Ya vamos a esperar... La canción es... Realmente... También de esta... De esta serie... Se llama Sidonia igual... Eh... Es algo... La letra... Este... También habla sobre... Por ejemplo... Estar ahí... En la nave... Con... Con quién pelear... Eh... Para qué peleo... Sus... Este... Sus definiciones... Son un poquito... Existenciales... Pero así que... El tono... La canción... Tiene buen ritmo... ¿No? A pesar de que es una mujer... Eh... La canción... Es como... Rockera... Este... Eh... ¿Cómo se llama la canción? Sidonia... Ah... Che... Ay... Haberme dicho antes... Y la palabra en japonés... Y la palabra en japonés... Es... La palabra en japonés... La vez pasada... Sí... Un saludo para los japoneses... No... La palabra en japonés... Se la quedó... La de ver... En la siguiente... Le doy dos palabras... Tengo más... Pues... ¿Eres tan ilusionado? Te tengo que ver... Cuáles ya les dije... Cuáles no... Yo soy DJ M1 Mix... Y DJ M1 Mix... Aucen Susque... Los veo en la próxima entrega a ti... Punto de encuentro... Adiós... Hasta la próxima... Un saludo... Chocitos...